Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y lo primero agradeceros vuestra presencia a esta reunión previa al Pleno, a todos los medios de comunicación que estéis aquí presentes. En este Pleno llevamos nuevamente cinco iniciativas para debatirlas. Presentamos tres mociones. Una moción en la que solicitamos realizar todas las obras necesarias para mejorar las instalaciones de la Escuela Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales. Entonces, como todos conocéis, pues la Escuela Conservatorio va a la deriva totalmente. De hecho, mañana, creo que los habéis todos, lógicamente, si no os informo, a las cinco hay una concentración que ha convocado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela en Plaza Mayor, en las puertas del Ayuntamiento, donde viene a pedir, entre otras cosas, algo que ya se ha reivindicado desde el Partido Popular y que, a raíz de las reuniones que mantuvimos con padres y con los representantes de la asociación, viene a reivindicar que se cubra la plaza de trompetista, de profesor de trompeta, de profesor de violín, así como que se cubra la baja del único auxiliar administrativo que hay en la Escuela Conservatorio de Música, y, además, en estos momentos, que va a empezar el periodo de solicitud para las nuevas matrículas. Entonces, yo creo que esto se debe hacer con urgencia. De igual manera, esto ya lo hemos denunciado en otras ocasiones y lo hemos solicitado en este pleno. Por fin va la contratación de un nuevo profesor de la Escuela Conservatorio de Música y, como siempre hemos dicho, lo solicitamos, lo exigimos al Gobierno, pero cuando hay que estar, ya el Partido Popular, desde la oposición, pues también estamos. Y, en este caso, nuestro voto es necesario para sacarlo adelante. No sé el resto de grupos de la oposición qué realizará, pero nosotros vamos a votar a favor de que se contrate ese nuevo profesor de música. Pero con esta oposición, concretamente, lo que nos queremos centrar es en el arreglo en sí de la Escuela Conservatorio. Lo ideal sería realizar un nuevo edificio, pero a sabiendas de que el PSOE no cree en ello, por lo menos debemos exigir y exigimos al Gobierno actual que repare el actual, que se proceda a la redacción de un proyecto que recoja todas las necesidades que requiere la Escuela Conservatorio y que, evidentemente, se ejecuten en esta legislatura. No puede estar el edificio en las condiciones en las que se encuentra y tanto los padres como los alumnos como los profesores, pues es una demanda que están realizando. Por otro lado, como ya anunciamos en una nota de prensa, vamos a presentar una moción para reprobar la actitud de los representantes de Leganemos, por su participación activa en el acoso a una profesora del Instituto Arquitecto Peridis. Y decimos esto porque, con independencia de compartir o no la manera de pensar de la profesora, lo que creo que no podemos permitir y consideramos reprochables es que unos representantes políticos se dediquen a perseguir a aquellos que piensan de manera diferente. Yo creo que eso se produce en ambientes y en sistemas totalitarios, ¿no? Y Leganés, por suerte, a día de hoy sigue siendo una democracia. Entonces, yo creo que es una actitud que debemos condenar por parte de los que son representantes políticos. Desde el Partido Popular estamos de acuerdo en cualquier tipo de manifestación o concentración que se produzca con respeto. De hecho, pues estamos de acuerdo con las reivindicaciones que puedan realizar los alumnos de ese centro, al igual que estamos de acuerdo con las reivindicaciones y la concentración de los padres de la Escuela Conservatoria de Música. Pero, evidentemente, tiene que ser con un respeto al prójimo, ¿no? Porque cuando uno quiere demandar algo, pues me parece lógico que se haga, pero con ese respeto que digo. Y creo que en este caso la participación activa que han tenido los concejales de Leganemos, pues hay que reprobarla, ¿no? Luego vienen las lamentaciones, ¿no? Ayer fue enjuiciado, no sé el resultado todavía del juicio del concejal Barbé, ¿no? Por una situación, pues también que se produjo en una fiesta de San Icasio. Luego vienen, pues esto, a lamentarse, ¿no? De que son enjuiciados porque estaban en defensa de su palabra, en defensa de los derechos, pero, evidentemente, tus derechos tienen un límite que son los derechos del prójimo, ¿no? Que siempre hay que respetar. Y, por tanto, yo creo que debemos condenar esta actitud de los dos concejales representantes de Leganemos en Leganés. Presentamos también una iniciativa para solicitar las actuaciones necesarias que mejoren y acondicionen en mejor medida el barrio de Zarzaquemada Norte. Durante el pasado pleno hicimos una solicitud para Zarzaquemada Sur. Yo creo que las dimensiones del barrio requieren que se traten de manera diferente, o sea, aunque son de características similares tanto una parte del barrio como la otra, pero yo creo que con la amplitud que tiene el barrio, pues requería una atención doble, ¿no? Y por eso consideramos oportuno dividirlo en Zarzaquemada Norte y Zarzaquemada Sur. Fundamentalmente, de lo que se nos quejan los vecinos es de la falta de seguridad. De hecho, estos días de atrás hubo otro robo, no fue en Zarzaquemada, pero fue un espolio en la iglesia del Carrascal, que al final es el barrio próximo también a Zarzaquemada. Y yo creo que hay que acometer de una vez por todas y centrarnos en el tema de la seguridad de nuestro municipio, y lo vienen demandando los vecinos del barrio. Y, de igual manera, el mantenimiento y la limpieza del barrio, ¿no? Yo creo que si os dais una vuelta por la zona vais a encontrar un barrio degradado y yo creo que hay que actuar en él y proceder a la rehabilitación. Luego, en la moción solicitamos actuaciones puntuales, como puede ser en la Plaza de los Lagaos o en la propia Avenida de Europa, que ya señalamos con más determinación. Y también hacemos una mención a que creo que hay que apostar y activar, en mayor medida, el centro de mayores, ¿no?, del Ramiro de Maestu. Yo creo que ha ampliado el número de demandantes de ese centro y hay que aumentar las actividades formativas, deportivas y lúdicas del centro. También presentamos dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Por un lado, una interpelación a la Concejal de Educación y Servicios Sociales con relación a las políticas de inmigración del Ayuntamiento de Leganés. Entendemos que, a través del área de inmigración, se deben fomentar estas relaciones interculturales, favoreciendo la convivencia entre los autóctonos del lugar y aquellos que, evidentemente, son inmigrantes, y buscar una cohesión social entre ellos. Si habéis tenido la ocasión de pasear por Leganés, pues esa cohesión a día de hoy no existe. Al contrario, parece que se está alimentando un rupturismo entre los autóctonos de aquí, del pueblo, y los que proceden de fuera. Yo creo que hay que fomentar desde la Administración local, que es la más cercana, esa cohesión, y tener en cuenta, por ejemplo, algo en lo que el Partido Socialista no está creyendo, ¿no? Que es que se puede colaborar a través de las entidades del tercer sector. Esto no deja de ser una colaboración también de lo privado en lo público. Entonces, yo creo que hay que apostar por ello, porque son los especialistas y son los que mejor nos van a ayudar para entender el asunto y ayudarnos a esa cohesión que hay que buscar. Y, por otro lado, solicitamos también la comparecencia del director general de Sostenibilidad. A finales de la pasada legislatura, se quedó un pliego redactado, pendiente de sacar adelante, que pretendía, fundamentalmente, abordar lo que es el deterioro de los viales de nuestra ciudad. Transcurridos dos años, pues a día de hoy, lo único que se ha estado realizando han sido parches puntuales en la ciudad, pero no se ha llevado lo que es una operación de asfalto. Queremos que el director general responsable del área nos dé las explicaciones oportunas, cómo va ese plan de asfalto, cómo va ese pliego y en qué medida pretenden acometerlo en estos próximos años. Y luego también os quería comentar que en relación a unos puntos que se han presentado en el Pleno por parte del Gobierno, vamos a votar a favor, porque así lo hemos reivindicado y por fin se va a cumplir, y ya no va a tener excusas el Partido Socialista para no cubrir las necesidades del municipio, de aumentar la plantilla en 12 profesores de escuelas infantiles, que es una demanda que venían realizando los padres de los alumnos de estas escuelas, y el Partido Popular, ya os digo, que va a votar a favor de esa ampliación, y de igual manera de las ocho plazas de trabajadores sociales. Creo que como oposición responsable debemos estar ahí y que los vecinos sepan que el Partido Popular, pese a no estar gobernando, hemos dicho que era una necesidad, y ahora cuando hay que levantar la mano, pues vamos a levantarla para cubrir esa demanda. Y por otro lado, hemos presentado una iniciativa a través de un voto particular a una modificación presupuestaria, en la que pedimos, y esperamos que nos lo apoyen, en que se amplíen en 348.000 euros el presupuesto para destinarlo a mantenimiento de instalaciones deportivas y de instalaciones educativas, llámese escuelas infantiles o colegios. Esto lo presentamos el otro día, justo antes de la comisión plenaria, y se debatirá mañana en el Pleno. Esperamos contar, pues evidentemente, con un apoyo mayoritario, porque aunque sea una iniciativa de la oposición, en este caso del Partido Popular, pues espero que nos apoye el Gobierno y el resto de partidos de la oposición. Y por mi parte, no tengo nada más, nada más que responder a todas las cuestiones que tengáis encima de la mesa. ¿De dónde es referente a lo de la Escuela de Música? ¿Cuáles son los principales fallos que presentaría el Instituto Santiago de Mundo? Pues fundamentalmente, estuvimos dando una vuelta, son grietas, goteras, todo el tema de pintura, y algo fundamental, el tema de la insonorización, de determinadas, por lo menos de las aulas más necesarias, las que más, pues todo el tema de trompeta, percusión, yo creo que hay que actuar con carácter inminente. Lo ideal, lo ideal, sería evidentemente hacer un edificio nuevo, pero siendo conscientes de la falta de capacidad del Gobierno socialista, por lo menos vamos a buscar alternativas provisionales hasta que podamos acometer ese edificio, porque me temo que en esta legislatura el PSOE no cree y no lo va a hacer. Sí, sí, en principio se debatirán las cuatro, porque vamos a proponer que de una manera, se debatan conjuntamente. De hecho, la de la Escuela de Música, aunque las dos hablen de la Escuela de Música, hablan de conceptos diferentes. Una habla de la gestión y el otro habla del edificio. Se puede debatir perfectamente conjuntamente y así lo hemos solicitado y me están informando ahora mismo que han dicho que sí, que se van a debatir conjuntamente. Que teníamos la Junta de Portavoces justo cuando estabais convocados. Entonces, Pues la única manera de arreglarlo sería a través de plenos extraordinarios. Bueno, entonces, o bien que lo convoque el alcalde, directamente ese pleno extraordinario, que se lo hemos solicitado y que él tiene todas las facultades de convocar todos los plenos extraordinarios que quiera, o bien que el resto de grupos de la oposición firmemos esas convocatorias extraordinarias los diferentes concejales. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de intentar llegar a acuerdos. Lo que ocurre es que es verdad que es muy difícil, por eso cuando se hacen planteamientos políticos, pues llegar a acuerdos con personas que vamos a intentar reprobar, ¿no?, en este pleno. Es así de claro. Es que estamos hablando de que sentarse con Podemos, sí, les llamo Podemos porque ahí ya meto a los dos de Leganemos y a los cuatro no adscritos. Entonces, pues evidentemente, ellos cualquier circunstancia que signifique diálogo con el Partido Popular dicen no. Y creo que es un error. Creo que si estamos aquí es para dialogar y hablar. Llamémonos como nos llamemos. ¿Entonces usted ha dicho eso con la atención sobre esa sentencia de Plaza Nueva, de la permuta, con ese pago de intereses ahora a los milionarios? Pues vamos a ver. El tema está que esto fue un acuerdo que se llevó en el año 2003, fue cuando se aprobó en un pleno del año 2003. En el 2005, creo recordar que se volvió a ratificar y no se ha hecho nunca efectiva esa permuta, nunca se ha llevado a cabo. Entonces, definitivamente, al final ha sido un tribunal el que ha dado la razón. Además, es curioso porque yo creo que el que hubiese firmado el acuerdo se le hubiese reprochado que había firmado ese acuerdo y el que no ha firmado el acuerdo porque al final se ha enjuiciado el asunto, porque han pasado diferentes concejales, pues también se le reprocha porque lo ha conseguido a través de una sentencia judicial. Entonces, yo creo que es una cuestión que no se llevó a cabo. Yo te puedo hablar de la experiencia que tuve en el área de urbanismo cuando me vino a ver el representante de la empresa en el año 2013, que no teníamos constancia cuando entramos al gobierno nosotros de esta situación, y me vino a exigir el cumplimiento del año 2003. Entonces, claro, yo cuando vi eso dije, bueno, yo entiendo que es un convenio que en el momento que tenga los informes favorables de los técnicos y jurídicos de la delegación, así como de la delegación de patrimonio, pues evidentemente esta permuta pues se tendrá que llevar a cabo. El representante de la empresa dijo que él no estaba dispuesto a esperar más tiempo porque ya estaba esperando desde el año 2003 y planteó la demanda. Pues dije, oye, pues qué vas a hacer ante eso, ¿no? No puedes hacer absolutamente nada, nada más que defenderte en los tribunales, que así entiendo que hizo la asesoría jurídica del ayuntamiento en defenderse en las mejores condiciones, ¿no? Y el resultado, pues ahí está. ¿Esta es la sentencia firme ya? Sí, la de... Sí, porque se recurrió también en la audiencia provincial y ya salió la resolución. Son, pues... Estamos hablando de gestiones de hace... Pues más de una década, ¿no? Pero como muchas sentencias que están saliendo actualmente, ¿no? Que no estamos hablando de... Ni de... Vamos, puedo hablar de la... De la legislatura en la que tuvo responsabilidad el Partido Popular, ¿no? Ninguna viene de esta legislatura. Yo quería saber qué le parece toda la campaña que han montado desde Leganemos y los concejales máscritos sobre los hechos de San Micasio, el juicio que se ha celebrado ahora. Sí. Ustedes que lo vivieron en primera persona, ¿te les parece que ellos digan que eso era un ejercicio de libertad de expresión democrático, pacífico y que esto es una persecución y una represión? Ya, como he intentado explicar en la primera... en la moción que hablamos de la reprobación, pues al final los cobardes intentan hacer actos de cobardía y actos de totalitarismo escudándose en la masa. El problema es que cuando se les pilla, pues en España, por suerte, sigue funcionando la justicia y entonces, evidentemente, se les exige una responsabilidad. En países en los que estas personas gobiernan, pues evidentemente los que están en la cárcel sí que son los inocentes. Es así de claro con esas ideas. Ideas que ellos comparten, ¿no? Cuando piensas diferente te meten en la cárcel. En este caso, no. En este caso, cuando te hacen responder ante la justicia es o bien porque has robado, o bien porque has matado, o bien porque, evidentemente, has insultado, o bien porque has agredido, o bien porque has hecho algún acto ilícito que recoge el código penal. Y en este caso, pues estos señores se tienen que enfrentar a esa petición porque fueron pillados con las manos en la masa. Así de claro, que no sé cuál será el resultado. Ya digo que respetaremos la decisión que haga la justicia como ha hecho el Partido Popular siempre que ha salido. Sí. tres preguntas de tres temas comunitarios distintos. Uno, si tenéis quedado el estado de inseguridad que empieza a haber en la fortuna, quedado en la organización que va a haber entre vecinos, si aquello acabe mal. Sí. Otra, relativa precisamente a lo que estabas comentando, pero trasladado a lo del pedidil, de esos tenéis la reprobación a los concejales de la Nemos y una tercera ¿el qué? Perdón, perdón. La segunda, perdón, la del pedidil. ¿En qué sostenéis la reprobación a los concejales de la Nemos de lo del pedidil? Y una tercera, ¿cuál es la opinión del Grupo Popular con que una ex-concejal del Partido Popular haya presentado una solicitud reclamando la paga que se renunció a ella? ¿Y cuál sería la postura en el caso de que eso fuese a pleno o parte del Partido Popular? Pues vamos a ver, en cuanto al tema de la... en cuanto al tema de la fortuna, en cuanto al tema de la fortuna, lo hemos denunciado y yo creo que hay que mejorar la seguridad y más activos y más positivos no podemos ser, o sea, es decir, denunciamos el hecho, decimos, oye, hay que actuar, vamos, que aquí tienes la mano, gobierno, o sea, que sabemos que estás en minoría, pero aquí tienes la mano del Partido Popular para ayudar, esto es una necesidad del barrio, que está latente ese conflicto, por supuesto, porque es que hemos hablado con vecinos y están muy, muy, muy cabreados, entonces, hay que actuar de manera inmediata, bien a través de esa seguridad y bien también a través, porque viene también alimentado un poco de esa desconexión que existe, que hemos dicho, por eso estamos preguntando por el área de inmigración, porque se está alimentando la inseguridad también con esa desconexión que existe entre los autóctonos y los inmigrantes. Durante la pasada legislatura, el Partido Popular intentó que Cruz Roja actuase allí y, sin embargo, pues la que hoy es concejal se encargó de dinamitar ese posible acuerdo que iba a ayudar a encontrar esa cohesión en el barrio y ayudar a los que más necesidades pasaban en el barrio e intentar integrarlos en el barrio. A día de hoy, ese barrio, esa ruptura existe en el barrio y se está alimentando y cada vez es mayor y eso nos va a llevar a un conflicto. Eso únelo a la inseguridad, que evidentemente, no estamos hablando de que los inmigrantes que están en el barrio sean ladrones, pero sí que los ladrones se benefician de esa sensación de inseguridad que hay en el barrio, o sea, de esa sensación y ese rupturismo que hay en el barrio. Entonces, por un lado, tiene que actuar el área de seguridad en lo que estamos demandando, abrir las oficinas de policía y ser contundentes con ello y por otro lado, buscar esa cohesión social en el barrio. En cuanto a la segunda pregunta, la de la reprobación, como he dicho, es decir, es que tal como fueron pillados, porque claro, fueron grabados hasta por cámaras y fotografía, es que salió en la televisión, es decir, yo no estaba allí presente, pero es que estuvieron incitando y además diciendo que tenían contra las cuerdas a Vox y a Teoír. Yo creo que no es una manifestación. El Partido Popular no puede decir nunca, no diré nunca que tenemos contra las cuerdas a alguien. Yo creo que eso es de una bajeza política de otros países. O sea, debemos, estamos ocupando un cargo responsable, es un cargo institucional y no somos perros callejeros. O sea, es así de claro. Nosotros tenemos que hablar con educación y representamos, representan a 20.000 vecinos. O sea, yo creo que deben estar donde deben estar, deben estar en las soluciones, en buscar medidas para cubrir esas plazas de profesores, arreglar los colegios, arreglar los problemas que tiene la escuela conservatorio, pero no para pegar voces en los sitios, ¿no?, y en los centros educativos y acosar, en este caso, a una profesora. Es que ya no estamos hablando ni de ir contra un político o contra uno del PP, es que esto se está extendiendo ante cualquier persona de la sociedad. Entonces, ¿a dónde va a llegar? ¿Dónde va a estar el límite? ¿No? Entonces, yo creo que hay que afearles esa conducta a los concejales de Podemos-Leganés. Y, por último, en cuanto a la solicitud de la exconcejal, vamos a ver, nosotros como concejales, como cargos políticos concejales, se renunció a ello. Yo no entiendo, es una decisión personal de cada uno el que te habla y te puede decir que él no lo ha solicitado. Yo creo que cuando lo hicimos no teníamos la obligación de renunciar legalmente al cobro de esa paga extraordinaria, sino que lo hicimos voluntariamente y, por tanto, si fue de una manera voluntaria, yo la voluntad la sigo manteniendo. A ver, otra cosa, eran los trabajadores municipales a los que la legislación obligaba, pero el cargo político fue una decisión voluntaria y yo pues tengo el mismo ideal hace tres años o hace cuatro que ahora. Respecto a la modificación presupuestaria que se aprueba mañana, ¿nos podría concretar en qué, o sea, que se presenta mañana, ¿en qué consiste? Además de lo que ya nos ha explicado usted en el penal. Pues, presentar una modificación presupuestaria para el tema del aumento de la partida para destinar las suministros de gas y luz y agua y presentaron también para aumentar la partida en el área de cultura de la fortuna así como en el área de mayores del área de asuntos sociales, ¿no? Entonces, nosotros dijimos que en estos momentos estamos en desacuerdo porque queremos las aclaraciones oportunas, es decir, en el área de suministros a día de hoy nos parece precipitado incrementar en una cuantía que todavía no se sabe si va a ser necesaria. No nos preocupa lo que se aumente, el problema es que cuando tú aumentas algo lo tienes que quitar de otro lado, entonces, si tú reduces esos recursos económicos de otros sitios, luego no vas a poder obtener esos recursos económicos. Yo creo que hay que ser coherentes y cuando llegue el momento oportuno decir, oye, mira, ahora sí que tenemos en cuenta las estimaciones que nos faltan estos recursos y nos sobra toda esta partida presupuestaria y podemos cubrir perfectamente lo que queda de año, pero en el mes de abril todavía no tiene clara la delegación y me temo que no lo va a tener claro si los recursos que quitamos luego va a tener que subirlos y el problema es que legalmente no se va a poder, entonces queremos ser prudentes y de momento no mostrarnos a favor de ese asunto. Por otro lado, tanto en lo de la fortuna como en el tema de asuntos sociales lo que hemos pedido es que nos dé las explicaciones oportunas porque si resulta que con el presupuesto del Partido Popular se cubría todos los servicios y no faltaba ningún tipo de servicios, hacían fiestas, hacían todos los eventos culturales y se cubrían las necesidades de los mayores, evidentemente queremos saber el por qué hay que destinar más dinero a ver si es que ha habido un derroche y eso no viene explicado en la modificación presupuestaria. En el momento que nos quede aclarado pues no decimos que no, pero queremos que se nos aclare. Entonces por eso hemos presentado nosotros están viendo este voto particular para decir oye, en lo que estamos de acuerdo y en lo que queremos sacar adelante es el mantenimiento de colegios que además es el compromiso que hemos tenido desde el minuto uno. Si vemos que lo que pretenden es aumentar las paredes presupuestarias para derroche pues ya les digo que vamos a votar que no. Entonces, pero antes de pronunciarme oficialmente quiero saber y queremos conocer el detalle de dónde van esos recursos. La propuesta del ayuntamiento ¿a qué cantidad la acciende? Pues oiga ahora mismo, espera. ¿Y de qué partida se le trae? Pues mira... Esta es la nuestra. Esta es nuestra otra particular. Pues espera, yo tengo lo tengo aquí ahora mismo. Este, sí. Estamos hablando que en total era un millón 611.000 euros lo que presentaba el ayuntamiento y claro, lo detraían pues por ejemplo del área por ejemplo de prevención y promoción de la salud, del tema de recogida de residuos, de limpieza, de limpieza viaria. Luego hablaba aquí de reparación de edificios de la comunidad y hablaba también por ejemplo de subvenciones y transferencias a familias y sin ánimo de lucro, quitar subvenciones de un lado y destinarlas de otra manera. Entonces, antes de tomar esa decisión que luego nos va a impedir salvar a lo mejor estas necesidades que cubren estos importes económicos, creo que debemos ser prudentes y conocer de primera mano ese grado de detalle y el gobierno no nos lo ha dado. Entonces, como no nos ha dado ese detalle, nosotros no podemos aprobar y decimos queremos conocer esto. Cuando tengamos esto claro, pues evidentemente como hemos hecho en otras ocasiones, sacaremos adelante la modificación, pero yo creo que hay que ser responsables y esto, lo hemos dicho, no es una carta en blanco. Estamos para ayudar a los vecinos de Leganés, no al gobierno socialista. Dos cuestiones unidas por un cargo. Además, es una solicitud de valoración. Por un lado, que la exsecretaria general del Partido Popular de Leganés se haya trasvasado a Vox y por otro lado, la situación actual que está viviendo hoy el exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Ignacio González. Sí, pues en cuanto al primer punto, respetando la libertad individual, creo que como Partido Popular si algo respetamos es la libertad del individuo a que pueda hacer lo que quiera. Pues lo que sí que le puedo decir es desde un punto de vista personal es que al final yo tengo unos ideales, no los cambio. Es decir, creo que había una frase de Groucho Mar que decía tengo unos ideales y si no te gustan tengo otros. Pues hombre, yo he visto que en este caso se presentó en su día con un partido, luego se vino con el Partido Popular y ahora se presenta con Vox. Lo respeto, es muy lícito, es legal y le deseo toda la suerte del mundo que quiera seguir en el mundo de la política. Digo, pero evidentemente yo no comparto pero tablo desde mi punto de vista personal el estar en otro partido. Aparte, es que ni se me ha pasado por la cabeza, claro, es que yo lo veo y digo, llevo perteneciendo a este partido desde el año 99 y no se me ha pasado por la cabeza pertenecer a otra formación. Y en cuanto al tema del secretario general, pues lo que he visto de las, pues un poco de los Twitter y de las noticias, pues lo que hemos dicho siempre con el tema de la corrupción en el Partido Popular y yo creo que a día de hoy se está siendo implacable con el asunto de corrupción. Ahí tienes el caso que en cualquier, en el momento que alguien es imputado está dimitiendo. Yo creo que ese listón tan alto que se ha puesto el Partido Popular no lo tiene nadie a día de hoy en la política. El único partido en el que dimiten aquellos que están imputados es el Partido Popular y la cuestión personal de Ignacio González pues evidentemente si ha hecho algo mal pues tendrá que responder, ¿no? Al igual que he dicho antes los de la manifestación, el concejal Barbé. He dicho antes que tenemos un código penal que está para cumplirlo, ¿no? Y robar está mal, matar está mal, insultar está mal, hacer apología al terrorismo está mal, buscar la independencia está mal y evidentemente quien incumple la normativa estamos en un estado democrático, en un estado derecho y hay que responder ante ella, ¿no? Entonces, vuelvo a hablar de mi casa, ¿no? La casa del Partido Popular. El listón está alto y en el momento en el que alguien no llega a ese listón tiene que abandonar el barco, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos.